El viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz, sostuvo un encuentro en la mañana de este martes con su molo de Belarus, Lovgeny Shestakov. Durante las conversaciones se contató el excelente estado de las relaciones bilaterales caracterizadas por un alto nivel de diálogo político y cooperación. Ambas partes confirmaron la voluntad de continuar trabajando por la consolidación de estos vínculos. El vicecanciller cubano agradeció la tradicional posición de Belarus de apoyo a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que demanda el fin del bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba. Acompañó al distinguido visitante el embajador de Belarus en Cuba, Alexandra Alexandrov, y un funcionario de la cancillería de ese país. Por la parte cubana, estuvieron presentes el director interino de Europa y Canadá, Julio Garmendía Peña, y otros funcionarios de la cancillería.